¿Sabías que se viene mansa fiesta por nuestros 100 años? Como no podíamos invitarlos a todos, dejamos que el mendocino más viejo decida quién viene gratis. No, yo no. Se refiere a la torre. ¿Qué querés? No sé, es medio raro esto. Digo, que esté yo acá pidiéndote a vos entradas para tu fiesta de los 100 años. ¿Por qué? Porque sos una torre. Digo, no sé, nunca me había pasado una situación así. Si entrabas a la torredeandes.com.ar, ¿te ahorrabas este momento incómodo? Sí, ya sé, pero no sé, prefería venir y hablarlo así con vos, como mejor cara a cara. ¿Cara a cara? O, eh, torre, cara a torre, sería, no sé, bien. Pero bueno, ¿estoy invitada? ¿Sí o no? ¿Torre? Mala mía, perdón, estaba cargando ese luz. Ahí lo, ya la, la... Lo descone... Estaba teniendo una conversación re importante. Bancame que llegue a 20. No, por favor, enchufámelo. Dale, dale, vení que entran gratis. ¡Grande, torre! Entra a la torredeandes.com.ar y pregúntale a nuestra torre si podés venir gratis. Nacho, desenchufame que estoy liquidado. Promoción valida solo para la provincia de Mendoza. Ojo, no vengas a la fábrica a preguntarle a la torre porque la torre no habla. ¡Ande! 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 ¡Ande!